Mis penas se lleva el viento, hijero no llores más Volando se fue tu cría y nunca más volverá Así le cantaba un nido el niño que lo encontró Pensaba en su madre buena y en una copla su amor juró Quiero morirme a tu vera, te lo juro madre mía Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría Era su copla promesa y un jilguero que cruzó Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Llorando la madre espera, el hijo creció y se fue Llorando por otras tierras ya nunca quiere volver Y el mozo al correr del tiempo se vio por alta mar Pensando en aquella madre volvió a su casa, volvió a cantar Quiero morirme a tu vera, te lo juro madre mía Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría Era su copla promesa y un jilguero que cruzó Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento se y alguna mala